Yo me he perdido la esperanza de que un día tú me quieres y algún día me querrás Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo me he perdido la esperanza de que un día tú me quieres y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tu día algún día y lo tengo que lograr Que tú te amo y que ya te lo perdí, que no te sacerás de que ese día no vas Pues tú me gustas y hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tu día mi ojo será Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tu día mi ojo será Tarde o temprano serás tu día mi ojo será Me gustas mucho, me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tu día mi ojo será Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano serás tu día mi ojo será Cuando siempre tú y yo, sin ti tu daño Me duele darme cuenta que te alejaste Cuando ya se daba todo, tú te marcaste Tarde o temprano serás tu día mi ojo será El tiempo me dará toda la razón Y creo que ven a hacer a mí, a suplicarme Yo entiendo que tus amigos son los culpables En el amor que descubriré yo Y tú lo sabes Me gustas más que tu dios el amó Con la dana más humilde Te juro que no tiene el corazón Por eso lo que di lo despreciaste Te juro que no tienes razón, por eso lo que di, lo despreciaste. Te escondes cuando busco la explicación, presiento que alguien mata el temor que me despañe. No viste ni siquiera lo que yo siento, el amor que es tan divertido, es otro cuento. El tiempo me dará toda la razón, creo que vendrás desde a mí a explicarme. Yo entiendo que tu miedo es solo culpable, el amor que es uribeño, y tú lo sabes. Te juro que no tienes razón, por eso lo que di, lo despreciaste. Te juro que no tienes razón, por eso lo que di, lo despreciaste. No sabes decirlo que es amor, pues no te tenés nada más en verdad Les juro que no tienes corazón, no es solo que vi, no me sé si haces Un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor En mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te hará Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú En mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te hará Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Tu abrazo, con tanto amor, cuando me diste tú Muchísimas gracias.